Tiene que conseguir unos bomberos, no sé cómo le va a hacer para conseguir unos bomberos. Ya que consigues los bomberos, tienes que salir a patrullar las calles y conseguir, o más bien, rescatar un gatito que esté arriba de un árbol. Ya que veas el gatito arriba del árbol, lo rescatas y lo traes al estudio. Espérame, espérame, espérame. ¿Cómo va a ser que Marquitos se suba al árbol, va a desgraciar el árbol? Es un reto, es un reto. Bueno, se sube Gael. ¿Sabes cuál es el problema? Que ni tenía retos preparados y ahorita se le va ocurriendo por el bombero. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que no ahorita? Se te hace. Yo fui el que lo añoré. ¡Tres, dos, uno! ¡Toma retos! Lo descubriste horrible. Oye, Gael. ¡Ahí va Marquitos con Gael! ¡Mire, come, come, come! ¡Mire, come, come, come! ¡Mire, come, come, come! ¡Mire, come, come, come! Es que lo exhibiste horrible. ¡Eso se llama Malina y paso! ¡Un bombero! ¡Acaba de verlo! ¡Eso se llama agarrar los elementos ajenos! A ver, pésamela, pésamela. No, no, pero pásamela, María. Se tiene mojado ahorita. Se tiene que disfrazar de bombero, se tiene que vestir primero. Ah, ok, no disfrazar, no, vestir de bombero. Vestir de bombero. Sí, disfrazar, pues si no va a venir una fiesta tú. ¿Dónde va? ¿Dónde estás Marquitos? Oye, papacito es para hoy, papá, ¿eh? A ver si te apuras. ¡Mire, come, come! ¡Gael también se tiene que poner el traje! ¡Órale, Gael, ponte el traje! ¡Una jícama con chiles! ¡Mire, come, come, come! ¡Mire, come, come! ¡Mire, come, come! ¡Mira, ya sabemos cómo se llama! ¿Ok? Ya sabemos cómo se llama. ¡Mire, come, come, come! ¡Ya sabemos! ¡Mire, come, come! ¡Mira, ya sabemos! ¡Mira, no, maluca, por el amor de Dios! ¡Ahí está Marquitos poniéndose el traje! ¡Gael, es para hoy, Marquitos, es para hoy! ¡Espera, sí! ¡Vámonos! ¡Órale, ya sé qué hacemos con Gael! ¡Mira cómo cono, mira cómo cono! ¡Ya está saliendo Marquitos! Vamos a ver si puede conseguir un gatito que esté arriba de un árbol para rescatarlo. Pues primero tiene que conseguir la unidad de bomberos para que se suba a la unidad de bomberos y detecten al gatito. ¡Mira, no queremos ver tu barba, queremos ver dónde está el camión de bomberos! ¡A ver, ven, ven tú! No te entendí absolutamente nada. ¡Tu barba, queremos ver el camión de bomberos! ¡Ya conseguiste! Marquitos, no queremos verte la barba y la cara fea que tienes, ¿eh? ¡Gule! ¡Ya queremos ver la unidad! ¡Ah, se está vistiendo, Marquitos! ¡Mira cómo cono! ¡Mira cómo cono! ¡Eso, ya entró a la camioneta de bomberos! ¡Marquitos, sepárate la pantalla de tu carota, Marquitos! ¡Pareces Marisela tú, hombre! ¡Mallito, ya estamos! ¡Ok, muy bien! ¡Ahora sí! ¡Ándale, así! ¡Mallito, de que aquí llegue ya se acabó el programa! ¡Ya sabes cómo es Tomato! ¡Para que cruce y cruce! ¡Para que cruce y cruce! ¡Todo por no tener en lista las cosas, Tomato! ¡Vamos a ver! ¡Párese aquí, párese aquí! ¡Paremos ver tu recorrido, Marquitos! ¡Vamos a ver si puedes encontrar un gatito! ¡Toda, morrita! ¡Mira, cuánto! Tomato te estoy abrando ¿Qué pasó, Rata? Es que ella vende elotes ¿Cuánto cuestan los elotes? ¡Oye! ¡Ey, ey! ¡Déjame cantar y busca al gato! ¡Ándale! ¡Andando! ¡Tirando, cotorreando! ¡Ya, déjame estar cotorreando tú, hombre! ¡Vamos a buscar a un gatito! ¡Oye, Gael se subió! ¡Sí, se subió! ¡Ahí va, ahí va! ¡Lo van a llevar a la escuela, Párese! ¡Va con sirena abierta y todo, Mayito! Sí, 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 cómo no. Yo pensé que estaba gritando caer. ¡Mira como el coro! ¡Mira como el coro! Sí, sí, así se llama, así se llama el juego. Ok, ya. La gente está saliendo a las gays a saludar a Marquitos, Mayito. Como si fuera un desfile. ¿Tú crees? Se te hace. ¡Ya, tú, payaso! ¡Busca al gato lo que debes de hacer, hombre! ¡El gato, Marquitos! ¡El gato! ¡Derecho! ¡Rá, rá, rá, rá! ¡Morritas! ¡Yule! ¡Ahora! Oye, ¿es el guardia o Marquitos? Te convierte, señor. ¡Señor Mario! ¡Ya encontré! ¡Ya encontré un gatito! Sí. ¡Vamos! A ver. ¡Ven, ay, chibotura! A ver si es cierto que ya ha encontrado el gatito. Vamos a ver si lo pueden rescatar. Mayito. Qué raro que se dio toda la vuelta y acabó donde mismo. Sí, ¿verdad? ¿Quién quería encantarlo? ¡Ahí va a rescatarlo, Mayito! ¡No puede ser! ¡La va a doblar! Esto es muy, muy peligroso porque puede doblar la escalera. Va a tronar la escalera. Quítate tu matito de abajo, te va a aplastar. Tiene seguro de vida, señor. Está protegido, Mayito. No se preocupe. ¿Qué tiene seguro de vida? ¡Levanta más el celular! ¡Queremos ver a Marquitos! ¡Pobre gato ya! ¡No lo aventó! ¡Se le está añadiendo los pantalones! ¡Se va a tropezar, Marquitos! ¡Lo salvamos! Creo que no nos dimos cuenta que Brando le dio nalgadas. ¡Ahí está! ¡Lo salvamos, señor! ¡Tráelo, tráelo, Marquitos! ¡Mire cómo corro! ¡Mire cómo corro! ¡Sí, Maruca, sí, sí, sí! ¡Qué tan rápido! Mayito, ¿por qué el gatito se convirtió en conejito? Pues es que no, es que es bilingüe. ¡Ah, por eso! Sí. Necesitamos tener los lenguas para poder ganar dinero. ¡Es la magia de la tele, señor! Oye, qué bueno que fuiste, Gael. Hiciste un... Pero, qué bruto. Pero trabajaste en serio, de veras. Bueno, podrías ser director de bomberos, Mayito. No, de veras, Gael. ¡Qué bárbaro, eh! ¡Ya viene llegando Marquitos! ¡Ahí está Marquitos con el gaso a la mano! Espérate, Gael se está quemando. ¡Trae pelo rojo! Así es, señor. Así es, así es. Me lo dijo Chocolop. A ver, queremos ver... ¡Salvamos a... ¡Salvamos! ¡Salvamos a mi nino! ¡Ve nomás! ¡Payito!